Show antes de su recital tangente, Benito Cerati compartió un tuit que levantó polémica, estoy a horas de dar el show más importante de mi vida. A quien venga, en lo posible, venga drogado. Va a flasear. La gente a las 21 horas, lanzó, en las redes sociales, la reacción fue inmediata y para algunos se trató de una apología al consumo de las drogas, quienes se tomaron en serio que yo estaba diciendo lo de las drogas, evidentemente necesita entender cómo funciona Twitter. Hey Derwey ya estamos probando sonido y arrancando en unas horas, se atajó al ver la enorme repercusión que tuvo su mensaje, mira más. Wanda Nara debutó como cantante y causó sorpresa, así suena su primera canción entre los que más cuestionaron al joven músico. Pero, si antoó el periodista Matías Satem tuvo un duro cruce. Jamás tu viejo hubiera hecho una publicación haciendo apología de la droga. Sos una vergüenza, te doy un consejo, cámbiate el apellido así no haces más papelones, salame. Sos una vergüenza, te doy un consejo, cámbiate el apellido así no haces más papelones, salame. Sos una vergüenza, te doy un consejo, cámbiate el apellido así no haces más papelones, salame.